Alrededor de 400 policías federales cercaron esta mañana a las instalaciones de Ciudad Administrativa, donde se llevará a cabo la evaluación de desempeño docente. A las 10.45 horas, los uniformados, dotados de equipo antimotines, se apostaron sobre la carretera federal 190 para bloquear el acceso a personas sin acreditación y a cualquier tipo de vehículo. A pesar de que minutos antes, el comisionado de la Policía Federal, Héctor Galindo, había asegurado que la vigilancia no causaría molestias a la población, los elementos impidieron el libre tránsito a los habitantes de la zona, al tiempo que la Policía Vial desvió el flujo vehicular. La indicación es como usted está viendo, esa es la indicación. Durante todo el día de hoy y mañana. No tengo más detalles, más que esta es la indicación. Usted vio hace rato que esa fue la indicación. Llegaron algunos, ¿sí? Y también el crucero de la Ixtac de Cabrera. No sabría decirle yo de allá, por favor. Todo lo que requiera es en comunicación social de donde dependemos. Le agradezco mucho. Una pregunta, ¿cuántos efectivos serán? ¿Unos 200? No sé, señor. No le puedo dar ese dato. El primer cerco fue montado en el crucero de Talistac de Cabrera y el segundo 300 metros más adelante, a un costado del complejo administrativo. Los uniformados desalojaron a todos los representantes de los medios de comunicación que daban cobertura a los preparativos de los exámenes. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.